¡Gracias por ver el video! Y bien hallados todos para nosotros, de tenernos aquí, de sabernos aquí. Y gracias por abrirnos su casa, su corazón y dejarnos estar un ratico compartiendo nuestras canciones y nuestro trabajo. Aquí andamos con José María Bardellí y Freixas, hijo del señor Bardellí y de la señora Freixas, responsable de la guitarra. En la batería, Francer Rabasa. En el contrabajo, Jordi Anacin Clua. Y esta satisfacción de poder compartir la música, el escenario, la habitación del hotel de vez en cuando también, con este extraordinario compañero, este enorme músico, y a pesar de ello también gran amigo mío, que es Ricardo Miralles Izquierdo. Y un servidor, Juan Manuel Serrán, Casado y mayor de edad, y vecino de Camprodor, Girona. Hijo de Ángeles y de Lluge, de profesión cantautor, natural de Barcelona. Según obra, en el registro civil, un lunes 20 de abril de 1981, 281, con las fuerzas de que dispone, atentamente expone. Dos puntos, que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les apareta, después de habernos servido bien. Que el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos, de unos locos con carne. Que el mundo es de peaje y experimental, que todo es desechable y provisional. Que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban. Que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Y por eso... Y muchas deficiencias más, que en un anexo se especifican. Sin que sirva de precedente, respetuosamente. Suplica... Suplica... Si sirvan tomar medidas, y llamar al orden a esos chapulleros, que lo dejan todo perdido, en nombre del personal. Pero háganlo urgentemente, para que no sean necesarios. No hay más héroes ni más milagros, pa' descentar el local. Suplica... Que no hay más tiempo que el que nos ha tocado. Suplica... Acláreles quién manda y quién es el mandador. Si no estuviera en su mano, poner coto a tales desmanes. Mándeles copiar cien veces, que esas cosas no se hacen. No hay más... ¡Gracia que, espera merecer! Del recto proceder, de quien no puede llamarse a engaño Y a quien Dios guarde muchos años, amén Amén